En un hecho histórico, sin precedentes y por una minida de votos, el Congreso del Estado acordó exhortar a la Universidad de Guanajuato, utilizando una figura empleada como medio de apremio para llamar la atención y que atiendan de manera prioritaria lo dictado en dicho exhorto. En este suceso es de gran importancia y trascendencia, ya que históricamente la máxima casa de estudios ha sido y sigue siendo el máximo referente cultural, artístico y científico del Estado. Sin embargo, los legisladores que integran el poder legislativo detectaron que en el actual proceso de la persona que ocupará la rectoría general en el siguiente periodo, no se garantiza un proceso imparcial. Aquí es donde nos damos cuenta del por qué la propuesta próspero por una minidad, sin el voto en contra de ningún diputado o diputada, independientemente del color o partido que represente. Por estas condiciones, el pleno del Congreso local aprobó exigir a los órganos del gobierno, tanto al Consejo General y a la Junta del Gobierno de la UG, que garanticen un proceso transparente, imparcial y escuchando la voz de la comunidad universitaria. Sin duda alguna, esto es inédito, pues en la historia reciente del Congreso y de la Universidad, nunca se había dado un señalamiento tan puntual y exigente a la máxima casa de estudios. Las exigencias y señalamientos son tan puntuales que hasta se unió toda la voluntad de los legisladores de diversos partidos políticos, lo que puntualmente representa la voz de toda la sociedad guanajuatense, pues cada uno de los diputados representa demográficamente y socialmente a todos los grupos sociales. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Elizabeth Lona e información de Manuel Mena.